Para fortalecer el camino hacia un país igualitario, se presentó la política interinstitucional sobre igualdad de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres del organismo judicial. En el acto participó como testigo de honor el presidente de la República, Jimmy Morales, quien no solo se comprometió a luchar y apoyar la iniciativa del organismo judicial, sino desde la presidencia, impulsar acciones que permitan el desarrollo de las mujeres. La elaboración tuvo el apoyo de la organización Oxfam y de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, cuyo director, Álvaro Ferrandino, dijo que la política representa un paso trascendental para la justicia en el país. Ranulfo Rojas, presidente del organismo judicial, manifestó que el contenido del documento debe reflejarse en acciones, de modo que cada uno de los jueces que tenga acceso al documento lo utilice. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gracias. 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 Gracias.